El Reino de los Cielos Cuando lo encontré Me fui y dejé Cuanto tenía Y lleno de alegría Con él me quedé Mi tesoro escondido Mi perla preciosa Eres tú, Jesús Vale la pena Dejarlo todo Por seguirte a ti Mi felicidad Eres tú Cuando lo encontré Me fui y dejé Cuanto tenía Y lleno de alegría Con él me quedé Mi tesoro escondido Mi perla preciosa Eres tú, Jesús Vale la pena Vale la pena Dejarlo todo Por seguirte a ti Por seguirte a ti Mi felicidad Mi felicidad Eres tú, Jesús Mi tesoro escondido Mi perla preciosa Mi felicidad Eres tú, Jesús Eres tú, Jesús Amén 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 Gracias.